Estás acabada, te vas a desaparecer, mirar esas piernas dan miedo, un montón de cosas que yo me río porque no soportaba más ataques cibernéticos, ni haters, ni nada de eso y he sido más que agradecerles a todos los que han estado super pendientes de mi salud ya estoy muchísimo mejor en casita, recuperándome con el amor de mi familia Soy una persona muy fortalecida en la que no me afecta ese tipo de comentarios ni ese tipo de ataques, no es cáncer como escribió por ahí una persona irresponsable Por estos días, Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso, ha sido blanco de críticas por su apariencia física Recordemos que el día que jugó Colombia contra Argentina, ella tuvo que ser remitida de urgencias al hospital por su grave estado de salud, en donde por supuesto la acompañó su adorado esposo Luis Alfonso Hace poco, Luisa Fernanda Pulgarín hizo público un video en sus redes sociales en donde habla sobre el maltrato y el hater que ha recibido a través de sus redes sociales Asegura que ya está cansada de todo esto, pero que sin embargo no le afectan las críticas No es cáncer como escribió por ahí una persona irresponsable que cree que es un chiste jugar con lo que a diario se roba la vida de miles de personas y no es un juego charlar con eso Lo que sí le afecta es que muchas personas que al igual que ella reciben maltrato a través de comentarios en sus publicaciones y demás y que sí les puede afectar Nos contó, relató sobre la historia de una madre que le escribió a través de Instagram para contarle la dolorosa historia que padeció su hija de 17 años la cual se quitó la vida Y se quitó la vida porque recibía muchísimos comentarios invasivos sobre su cuerpo porque ya estaba cansada de que le hicieran bullying Ella simplemente no quería saber nada de las personas quería que todo se apagara Unos días yo recibí un mensaje de una mamita después de yo dar una respuesta en Instagram, la mamá me contaba, la mamita me contaba que su hija de 17 añitos había decidido terminar con su vida porque no soportaba más ataques cibernéticos, ni haters, ni nada de eso Es realmente triste esta situación y lo que comenta Luisa Fernanda Pulgarín es que a ella la criticaban un montón que porque era gordita, que se cuidara más que qué le pasaba que porque pues ajá para tener a semejante esposo al lado que es Luisa Alfonso para los que no lo conocen un cantante muy reconocido del género popular y que se ha robado el corazón de millones de mujeres inclusive el de los hombres también A mí antes me atacaban porque me veía muy gorda entonces era, es que estás gorda si no te da pena verte así al lado de un hombre como el que tienes de esposo estás pasada de kilos, tú no te cuidas ahora estás acabada, te vas a desaparecer mirar esas piernas dan miedo un montón de cosas que yo me río Pero el punto esencial es que no hay que meterse con el cuerpo de las personas no hay que criticar y esto lo deja muy claro Luisa Fernanda Pulgarín en su publicación de Instagram Asegura que las personas deberían tener mucha más empatía y comunicar de mejor manera los mensajes hacia los demás que si ustedes van a preguntar algo que lo pregunten de la mejor manera si ven a una persona que está flaca o que por el contrario está muy gorda que no le pregunten así de manera alarmada como uy qué te pasó o no sé qué sino más bien que les escriban tipo oye me preocupa tu estado de salud qué puedo hacer para ayudarte algo así y es que ella ha bajado mucho de peso si antes la criticaban que porque era gordita ahora están diciendo que uy no que qué miedo esas piernas ahí todas placas aquí en lo más top esperamos que la gente se llene de más empatía que tengan corazones más bondadosos hacia los demás y que hagamos los comentarios correctos para que las personas no pasen por estas situaciones difíciles y que no les puedan llegar a afectar al punto de quitarse la vida déjenme saber en los comentarios qué opinan de esto denle like y compartan el video recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como lo más top quien les habló Marley Gutiérrez chao chao siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top